En este momento se encuentran dormando verde y naranja, los señores delidad municipal de la ciudad de Guaranda, gracias a la donación de los señores de la parroquia de salud de Pambil y sus comunidades. La crisis sanitaria y económica que vive la población de Guaranda, a consecuencia de la pandemia del coronavirus, motivó a la municipalidad a poner en marcha el proyecto de ayuda social denominado El Dueque Solidario. Alrededor de 400 familias de los sectores, El Peñón, Peñón Alto, La Playa, La Prensa Alta y Baja, recibieron raciones de plátano verde maduro y naranja. Quisiera agradecer al señor alcalde por venirnos a dejar un, ¿cómo se llama?, algo de comer, algo porque necesitamos, porque no podemos salir al mercado a hacer las compras por lo que está pasando por esto, todo el Ecuador, todo el mundo por este virus. Esta cruda realidad que está afectando a los que menos tienen, hoy es compensada con ayuda oportuna del alcalde Medardo Chimbolema al entregar lo que está a su alcance. Agradecemos también a los señores de la parroquia San Luis de Pambil que han entregado estos platanitos, unas naranjitas, y agradecerles nuevamente la gestión que están haciendo ustedes y todo el personal del municipio. La ciudadanía que recibe este aporte considera que todo ayuda es valiosa, en especial para los habitantes que subsisten y dependen de sus ingresos diarios. Está bien lo que está haciendo ahorita es el alcalde en este momento de crisis que estamos, y también nosotros tenemos que colaborar quedándonos en casa. Como ya se ha visto aquí igual está ayudando a las comunidades, pues nosotros también estábamos aquí en esa, o sea en esa espera que nos llegara algo, pues porque estamos ya sin nada nosotros igual. Con cámaras de Diego Armando Chiruisa, reportó Víctor Gopoma para Guaranda TV.